Ok gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a esta tercera parte de este medievil Bien, precisamente donde quedamos Entrando a la tierra encantada Bien, ah... Au Ojo, weón, me quitan caleta estos monos culiados ¿Ya? ¿Ya? Largo, esta puerta lleva a la tumba de los demonios de la som... Bien Solía haber un aquelarre en las cuevas debajo de la colina del cementerio Desde entonces el bosque nunca ha vuelto a tener el mismo aroma Ok, entonces aquí podemos... Echar la hueá de las brujas El regalo ideal para alguien que te tiene un brujador ¿Quién llama a la bruja del bosque? Oh, es usted, Sir Fortescue Perdón mi señor, nunca había conocido a un héroe de verdad Que maricona Lo siento, solo es la broma de una vieja La verdad es que me alegra ver decir Fortescue Necesito siete muestras de ámbar ocultas en el hormiguero Tráemelas y te daré una recompensa especial Solo te ofreceré esta misión una vez ¿Quieres intentarlo? Es que si no la acepto, ¿la pierdo? A ver Ya, no En el hormiguero Aquí no estoy en el hormiguero No sé qué nivel tengo que tener para esa hueá Porque aquí... Hay que tener acto Porque, weón Me están haciendo picos estos monos culiados de acá Epa, no No No, 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 no No, 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 no Además, no sé cuál chucha el hormiguero Bien, para allá no se puede ir No ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! O sea, para esta etapa hay que tener alto nivel Porque bueno, o sea, ir bien equipado por último porque Quitan caleta estos monos, culiao ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí hay otra wea. Pero ¿cómo llego allá? Oh, man. ¿Hacer pico el escudo? ¡No! Ya, hay que volver después acá. Con mejor equipamiento. Aquí no me deja ir. No. Oh, bien. Por el momento aquí, no. Vamos a salir al mapa. Bien. De momento ahí no es. Tenemos que ir ahí. Necesito más nivel para la tierra encantada. Bien. 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 Los patapájaros son casi imparables, así que nada de proezas heroicas. Si no puedes vencerlos, intenta atraparlos mientras escapas. Ok. Ok, esos pájaros creo que los tiraban los pantapájaros, weón. Ok, ¿cuántos hueones salen de aquí? Bien, creo que eran cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien, salen cinco hueones de ahí. Bien, tengo una botella. No, ok. Bien, ahí ya estuvimos, ya estuvimos. Ahí está la runa verde. Cuidado con los bromistas y sus máquinas de metal. ¿Quién sabe qué brujería oscura dio vida a sus extremidades mecánicas? ¿Podríamos clavarles un puñal por la espalda a esas amenazas? Ok, un puñal por la espalda. Sí, sí, necesito una runa. Ok. Ok. Bien, la runa azul. Ah, la runa azul. Ya. Es un murciélago de mierda. Ok, ¿era un garrote? Ok, pensé que el garrote era para algo, pero no. Pero no. O sea, que si le pruebo a estas hueas con el garrote no pasa nada. No. Bien, ahí está la hueá verde. Ok, al menos me llenó las tres hueas. A estos pantapájaros de mierda. Ah, pero, pero, pero. Aquí hay otro. De estos. Ok, me dio la hueá roja. Hay un cofre ahí. ¿Qué pasa, loco? ¡Uuuh! ¿Qué pasa, machucao? ¿No podéis venir para acá o qué hueá? ¡Uuuh! ¡Sí, no puedes! ¡Ah, ya, tío! ¡Ay, tío! ¡Oh! Sí se pueden vencer, pues hueón. ¡Ah! 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 Mira, si se podían vencer Estos reculeados Ahí hasta el Kali Ok, ahí hay dos de estos hueones ¿Son duranos los reculeados? Ahí hay otro Bien, son cinco los que deberían salir aquí Van tres, creo ¿Debería quedar uno? No, salieron todos Ok, un aliado Pégale, pégale, pégale Ah, lo mató Buena Voy a pegarle a esos dos hueones Que están ahí entonces Los mató igual Buena, hueón Grande, grande, grande ¿Y qué hay acá? ¡Pármita! ¡Fárenos! ¡Cárenos! ¡Fárenos! ¡Fárenos! Ok, este es el molino A la cosechadora de maíz Le falta una pieza Este milagro de la agricultura moderna Perdió un engranaje Y no funciona desde entonces Cosechadora de maíz Pues aquí no hay nada No, no, no No, no Bien, hay que encontrar La pieza que falta para esa parte Ok, aquí hay un camino Ok Ah, pájaro reculeado Qué guaya que digo La muerte acecha en el maizal Elige tu camino con cuidado Y no te quedes mucho tiempo Y no te quedes mucho tiempo entre el maíz Ok Básicamente me está diciendo Que si me meto al maíz Cago ¡Viva! ¡Viva! Másilas ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Debería salir otro No, salió otro ¿Qué me falta por pegarle Aunque tengo la hueá Noventa y tanto por ciento Ok, parece que me falta pegarle a alguien ¿A quién? No sé Ok, noventa y siete por ciento ¿A quién chucha no le pegué? ¿Esta hueá la leí? No Estos campos albergan muchas máquinas estrambóticas Pero la más bizarra se halla dentro de este granero Ok Ok, me faltó pegarle a alguien ¿A quién? No sé ¿Qué pasa, Lupa? Au Ok ¿A quién se me fue partirle la madre? No sé, bueno No, creo que hayan sido a estos pantapájaros de acá Algo ¡Vamos allá! Oh, a lo tanto a Cares, mucho desilio Ya puedo reclamar el cáliz Mira, era pegándole a uno de estos perros Ok, ahora la pregunta es, ¿cómo llegó al cáliz? Bien, la hueá está ahí Ok, algún camino, weón Ah, ¿cómo tomó el cáliz, weón? No, pero si ya había salido, loco La muerte acecha en el maizal Elige tu camino con cuidado Y no te quedes mucho tiempo entre el maíz Bien, ok gente Por más que traté de ver cómo agarrar el cáliz No pude, weón Así que bien, sigamos nomás No pude ver por dónde chucha Qué hueá con el... Con el cáliz, weón Bien Bien Ok Ok Ay, ¿qué hay aquí? Pieza de engrana Ah Esta es la hueá para el granero Ok Ok, vamos a ir a colocarla Ok Ok, me respeto a la botella, weón Bien Bien La hueá del granero Quizá esta hueá me abrirá el paso para el cáliz No sé, weón Pero coloquemosla Ok Ok Ok, abrí un camino Ah Hijo de tu pinche madre Esta era la hueá que me llevaba al cali, weón Ya, ok Perfecto, weón Puta, al fin Juliado Mira, y aquí está la gana Bien Ok, bien Podemos decir nivel completado entonces Mira Mira como era la hueá, weón Yo me cabecí como por 40 minutos pasando por el pastizal, weón Hasta perdí el nivel, tuve que hacerlo de nuevo Que tu madre, weón Y la hueá Y la hueá que era, weón Oh, la hueá Me siento hueonado en este momento Me siento muy ahueonado en este momento Pero bueno Lo importante es que la pasamos con cálido Bien Bien Ah, y aquí terminamos Este camino conduce a la garganta de las calabazas La guarnición favorita de los habitantes de Galomir Adéntrate y conoce el verdadero horror de la fruta podrida Bien Galería de los héroes Ya, guan puta, guan Ah, ya no tiene nada para decir nuestra señora aquí Ah, y aquí se abrió otro campeón El Bench ¡Porte Skyu! Iban de flechas y mandíbula ¿Qué haces aquí otra vez? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Llámame Señor Goden el Poderoso ¿Qué pena me da el pueblo de Galomir? Una vez más Su destino está en las manos de un Debilucho como tú Pero bueno, ellos no tienen la culpa Toma mi espada No vayas a clavártela en el pie Sabes, jamás me has inspirado confianza por destino No tienes madera de héroe Bien, me dio la espada Ah, pero que guay la espada Como que se le va el tiempo ¿Y qué pasa si se le agota el tiempo a la wea? ¿Se le deja a caer? Bien No sé si ir aquí ahora a la Tierra Encantada Garganta de las Calabazas La Aldea Durmiente Vamos a la Aldea Durmiente primero La Aldea Durmiente Esta ciudad debería estar llena de vida ¿Qué sería lo opuesto? ¿Llena de muerte? Sí Creo que esa es la descripción adecuada Pobres Aldeanos El amo los ha poseído No debes lastimarlos Lastima a los guardias Están buscando un objeto de enorme poder Ok No debes lastimar a los aldeanos La iglesia En esta pared había un crucifijo Pero el alcalde se lo llevó Busca un reemplazo Para ver cómo debería ser la iglesia en realidad Ok Ok Mmm 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 La Gaceta del Herrero El anciano Willy Green de Ciudad de Gallows fue premiado como el herrero de la temporada por nuestros lectores. Sus formidables fundiciones han producido muchos objetos y esculturas de hierro sofisticadas y perdurables. Willy solo usa los mejores metales en su trabajo y es especialmente conocido por sus magníficos gustos. El anciano Willy ha dicho... Oh, sí. Cuando empiezo a trabajar en el cuello no hay quien me detenga. La clave es el ritmo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Siempre he encontrado inspiración en las historias de Stannier el Herrero. ¡Ja! El más grande que haya existido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, estoy casi seguro que algo tengo que hacer con esto. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé qué, pero estoy casi seguro que algo tengo que hacer con esta wea. No sé qué, pero no sé qué, pero no sé qué, pero no sé qué. Bien, tenemos la cruz. Bien. Bien, tenemos la cruz. Bien, tenemos la cruz. Ah, ok, como que la caí. Los barriles, weón, que se pueden correr las weas. No, ya la caí. Y si entro y salgo, o sea, si salgo y entro. No. No, ya la caí. 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 Rápido camaradas, destrocen este lugar Si no hallamos el artefacto de las sombras Lord Sarok nos hará limpiar la mugre de los demonios por un milenio Ok Aquí no, eh No decía taberna la wea, pues toda una herrería Taberna, taberna, taberna No veo ninguna wea No 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 El agua de la fuente mantiene la llave rúnica en lo alto Quizás debas esperar a la próxima sequía ¿Dónde carajo está la taberna? ¿Dónde 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 está la taberna? Bien, ok Ah, ya, podemos entrar acá Historia de Galomir, volumen 1 Durante la época oscura del pasado no tan lejano de Galomir Fue el rey peregrino quien derrotó a Sarok el nigromante Y frustró su plan para esclavizar al pueblo Sarok, otrora mago del rey, perdió el favor del monarca cuando se supo que realizaba experimentos estrafalarios con cadáveres Se comentaba que en las profundidades del castillo peregrino, los muertos no descansaban Se debe honrar a los difuntos, no podemos dejar que los alquimistas jueguen con ellos Declaró el rey peregrino y desterró a Sarok del castillo Todos los muertos vivos de Sarok fueron rastreados y destruidos Sarok, un alma cruel y rencorosa, se recluyó y juró vengarse del rey Historia de Galomir, volumen 2 Circulaban rumores de atrocidades y actos oscuros por todo Galomir Se decía que Sarok había empleado la ayuda de demonios de las sombras para construir un castillo descomunal Entre las tinieblas de la noche, el ejército oscuro de Sarok salió de su corrupto refugio El ejército marchó hacia el sur por las montañas plateadas y cruzó los bosques de plata Al poco tiempo, Sarok se apoderó hasta de las tierras de las calabazas El pueblo de la ciudad de Galos imploraba socorro ¡Sálvenos, gran rey peregrino! El contraataque fue veloz y violento Las fuerzas del rey peregrino, lideradas por el corajudo Sir Fortescue, expulsaron al ejército de Sarok de la ciudad de Galos El pueblo festejó eufórico, pero la guerra aún no había acabado Ok Historia de Galomir, volumen 3 La noticia de que el ejército de Sarok se había apoderado de las llanuras causó grandes preocupaciones Desde este punto estratégico, Sarok podría marchar hacia el oeste y conquistar el bosque encantado Si el hechicero maléfico se apoderaba de ese lugar sagrado, sería una derrota amarga Una vez más, Sir Dan Fortescue lideró la milicia del rey para expulsar al señor demoníaco de la tierra Sin embargo, el brujo malévolo era sagaz y preparó una emboscada Lo que siguió fue una batalla titánica como jamás se ha visto Se dice que Sarok había alcanzado la victoria de no haber sido por la destreza y el coraje de un solo hombre Fortescue lideró la carga hacia las filas descomunales de muertos vivientes Y abatió al guardaespaldas de Sarok, el terrible Lord Cardog Finalmente, antes de sucumbir a sus propias heridas letales Asesinó al hechicero traicionero Con un golpe de espada certero Vaya mentira, weán Historia de Galoumir, volumen 4 Las fuerzas del mal fueron destruidas Pero el costo fue muy alto Apenas un puñado de la milicia del rey regresó de la batalla Galoumir perdió toda una generación de jóvenes ese día Incluido Puntería Tim, el ballestero legendario y el segundo al mando de Fortescue Que cayó bajo la primera andanada de flechas Nunca encontraron el cadáver de Sarok Aunque si yace olvidado en una tumba desconocida Nadie en Galoumir lo lamentará Los demonios de las sombras que se encontraban entre las filas de Sarok Eran criaturas abominables que no pertenecían al mundo de los mortales El rey declaró que había que desterrarlos Y los sepultaron bajo el peso de la tierra encantada Encerrados en un cajón inexpugnable ideado por el rey Los demonios fueron enterrados en las profundidades Su tumba se selló con un dispositivo mágico Que luego se conoció como Artefacto de las sombras Guía turística de Galoumir, parte 1 Galoumir es una tierra maravillosa de aventuras y paisajes imponentes Si buscas belleza, no dejes de visitar los paisajes del bosque encantado Desafía las alturas y contempla los nidos de los pájaros dragón gigantes Busca plantas exóticas y maravillosas Asómbrate con los sapos dragón bebés Que chapotean en los estanques cristalinos ¿Qué tal una vuelta por el valle de calabazas? La calabaza es el plato favorito de Galoumir Y en esta época del año El valle rebosa de nuevos brotes A la espera de la cosecha ¿Cuántos libros? A uno mano Guía turística de Galoumir, parte 2 Si buscas misterio y te consideras un aventurero avesado Deberías viajar a las ruinas del castillo del rey peregrino Sí, esta es la fortaleza que otrora habitó el rey peregrino Dicen que la corona del rey se perdió en las mazmorras que yacen debajo del castillo Y que el fantasma del mismísimo regente deambula por estos fríos pasillos de piedra Terrorífico ¿Qué tal un paseo por el pantano para buscar la mítica ciudad de Melomid? Solía decirse que este era un lugar de fantástica alquimia arcana Pero ha pasado toda una eternidad desde que los pantanos fangosos se apoderaron del sitio Quizás haya un gran tesoro a la espera de un aventurero capaz de encontrar el húmedo lugar donde reposa Ok Héroes de la historia, una retrospectiva Capítulo 1 Además de ser el hombre más fuerte que haya vivido La habilidad de Stannier el herrero no tenía comparación Era feliz cuando martillaba su forja O la cabeza de alguien en la batalla Dicen que su único temor era que las unidades de producción más centralizadas arrasaran con su labor como herrero de la aldea Sí, cómo no Héroes de la historia, una retrospectiva Capítulo 1 Además de ser el hombre más fuerte que haya vivido La habilidad de Stannier el herrero no tenía comparación Era feliz cuando martillaba su forja O la cabeza de alguien en la batalla Dicen que su único temor era que las unidades de producción más centralizadas arrasaran con su labor como herrero de la aldea Sí, cómo no Ok, no me lee el resto Pero me apaja leerlo No, 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 no Mmm, la cruz A quien corresponda Debo apresurarme Los hombres de Sarok podrían llegar en cualquier momento He robado el crucifijo de la iglesia Es una llave para encontrar otra llave Usé la cruz para hacer un molde Y luego la destruí Solo espero que caiga en las manos de un héroe justo y benévolo El alcalde del pueblo Ya, 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 ya Ok, me pregunto Es un molde Supongo que hay que forjarlo No, no, no Ya, 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 ya El oro, el oro, el oro Ya, ahí está la mierda Ya, ahora lo colocamos aquí Bien Ok Estimado lector En mis viajes por Galomir Me he topado con muchos hallazgos mágicos y misteriosos Pero nada me causó tanto pavor Como la tumba de los demonios de las sombras La llave de su húmeda prisión El misterioso artefacto de las sombras Ahora está en mi poder Sinceramente aterrado El alcalde El alcalde Y burada Ya, 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 ya